y 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 Yo cambié de opinión con ella luego cuando venimos para la casa, entonces me dijo que ella me podía ver ustedes las dos, con cualquiera, donde sea. ¿Y tú qué estás exigiendo? ¿Y entonces por qué no me apuntó lo que me dijo entonces? Si usted me dijo que la casa también iba a ser para mí. Imagínese lo que usted está diciendo, que no, que Carmelito solo es mío. Es que eso es cierto, Carmelito va a ser solo para mí. Nosotros que le hemos dicho, Carmelito, que usted puede revolcarse con contra basura, encuentra en la calle. Esos dos, querida. Disculpa, querida, pero la basura se encuentra en la calle, es donde tú has encontrado. Es lo que vos pensaste. Pues si, Carmelito, se acuerda que nosotros leímos que estábamos dispuestas a estar en la casa, pero puede tener respalones afuera, que todo hombre lo hace. Pero nosotros de aquí somos mujeres de hogar. ¿Y una tierra, hijo de los barrones? No, ni uno, si eso es lógico, ¿verdad? Miren, primero me trajo una y trae otra, demasiado, Carmelito. Pero ya, con su mamá ya, pues ya lo añadimos. Yo no voy a empezar a compartirlo con nadie. No, solo para mí. Pero miren, me han compartido la estrella. Pero ellas son ellas, yo soy otra cosa, y no voy a estar igual que ellas también. No, yo tengo otra cosa, ni más. Pero nos gusta mal, porque dice que nosotros podemos estar siempre lo mismo. ¿Cómo va a creer? ¿Usted va a estar en su casa también? Ahí en Montarral, querida, que te toca. Una humilde casa, vamos a ir, conseguimos, y le dejamos a ella para que no haya pleito. No, usted dijo que este cuarto va a ser para mí, y yo aquí no me estoy moviendo. ¿Sabes qué? Mira, esta es para la llave. ¿Por qué la llave? En la canta, señor. ¿Para qué la quieres? Porque de todas maneras dice que... Ahí está la cuartelita abierta. ¡Vuela, palomita, vuela! ¿Entonces va a preferir a ella y me va a dejar que yo me amague? Ah, yo también. De todas maneras dice que ella es donde tiene lugar. ¿Va a preferir esto y va a dejar ir esto? Uy, entonces... ¿Aquí hay un pasaporte que no...? ¿Qué están ustedes? No, aquí están las abuelas, no las abuelas, no las abuelas. ¡Déle, déle, se me gustan! Pues sí, puede buscar para allá, después se va a dar llave. Venga, Carmelo, después no se va a... ¡Uy, bruja! ¡Que haces tú, tú! ¡Transporte, bruja! ¡Ay, mira, dueña, 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 dueña! ¡Venga, dueña, querida!